Levanta, yo no me quiero quedar Oí que tú, levanta, yo no me quiero quedar Por las calles camino, amor de mi vida Buscando una bebé como tú Vete la felicidad de amor Quiero acercar todo ese año No puedo adorar el amor que le di Desengarca de ver, me hubo una traición Exploración que yo, cansado de llorar Ay, amor, canto de ver Vete, amor, valida, mi amor A mi amor, valida, mi amor A mi amor, valida, mi amor A mi amor, valida, mi amor El que es ahora Como te llamaré, amor, valida, mi amor Oye, Dito, 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 Gino, Zuma, 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 Blah, Blah Oye, y tú, Eva, yo que me quiera pisar Yo supongo ahora que vamos a querer Si se encantan de jugar, me jugo no se sentí Es por eso que yo, cansamos de llorar Le llamo ya no creo, no creo en que nada Y creamos la vida para mí, no es verdad Que esa hija me mataron las ganancias De calidad esa Bien Domingo fin de semana, requerente en la casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video